Ya estamos en la sección deportiva, acá en Enfoque Final, Natasha Peña, guapísima, acá con nosotros. Nati, ¿qué tal? Muy buenas noches, Katherine. Aquí, feliz de estar contigo. Igual. Y vamos entonces a conocer las informaciones deportivas que tenemos para ustedes hoy acá en Enfoque Final. Vamos a empezar acá en la República Dominicana, en donde en Boca Chica, un torneo de béisbol que se realiza de manera local. Ya ha sido dedicado al ingeniero Manuel Estrella. Vamos a ver las palabras del presidente de la Liga, Félix Amancio, luego de la inauguración del mismo. Adelante. Cuando ese torneo se hace, la familia de nuestro municipio está tranquila cada vez que hay juego, porque dedica su tiempo a ver un espectáculo de calidad. Ya estamos acostumbrados a esto, este va a ser el número 15. Desde su fundación estamos participando y le agradecemos a todos ustedes la cobertura que le dan a este torneo, porque necesitamos que cada año siga fortaleciéndose para que nuestros municipios sigan disfrutando de espectáculos de buena calidad. El mercado está en la comunidad de Boca Chica, donde ya se va a realizar por ocasión número 15. Allí estuvieron presentes, pues, de todas las partes de la prensa, todos los de acá, de Multimedios del Caribe, en la dedicatoria, el ingeniero Manuel Estrella. Así que ya por ocasión número 15 estará desarrollándose en Boca Chica este torneo de softball con el equipo Los Novatos del Mercado. Así que pasando entre información, también se anunció la novena versión del Tour de Golf Claro. La empresa de telecomunicaciones realizó una actividad con la prensa, en donde anunció allá cómo será la nueva modalidad. Para esta ocasión va a comprender o tendrá cuatro paradas regulares y también la celebración de una gran final. El torneo va a iniciar en Santiago, será el próximo 5 de marzo, cuando inicia. Ahí vemos parte de toda la actividad. Estuvo hablando a nombre de la compañía Charif Quiñones, quien es el encargado de la organización de este Tour Claro de Golf. Así que nos vamos finalmente con el baloncesto. Aquí vemos parte de los entrenamientos del Conjunto San Lázaro, que pertenece a la comunidad de Villajuana, que estará de regreso luego de más de 10 años de ausencia en el torneo distrital de baloncesto. Así que es algo que pone muy contentos a muchos. Uno de los equipos de más tradición en el baloncesto de la República Dominicana y del Distrito, estará de regreso en este torneo luego de más de 10 años, también uniéndose al Club Los Prados, que también regresará nuevamente a este torneo, que empezará a jugarse desde el próximo 28 de febrero en el Virgilio Travieso Soto. Así que Gerardo Suero será uno de los jugadores que conformarán la plantilla de este equipo, que vamos a ver cómo será el apoyo, pero hay mucha buena expectativa en cuanto al reingreso de tanto San Lázaro como el Club Los Prados a este torneo distrital. Así que con esta información nosotros finalizamos las deportivas por acá en Enfoque Final. Bueno Nati, pues muchísimas gracias. Yo siempre contenta de verte así sea un ratico por estos lados y las informaciones deportivas siempre agradables a esta hora. Bye bye Nati, vamos a comerciales, ya venimos. ¡Gracias!